Hola amigos, ya estamos a final de septiembre, el día 30 concretamente. Bueno, he hecho algunas cositas como habéis visto, pero vuelvo ahora a seguir los temas que yo llamo de América o americanos, porque coge todo el continente americano, bien sea letra, bien sea intérprete o bien sea compositor. Todos estos temas, casi todos, el 99,99% están metidos en el tema americano. Otra cosa, este tema, el arreo, está sacado de la película Jalisco canta en Sevilla, que protagonizaron Jorge Negrete y Carmen Sevilla. Era un puente entre el viejo continente y el nuevo, entre la madre patria, digamos, y sus hijos. Bueno, eso es lo que digo yo. Pero yo sigo diciendo que dedico este tema a mis amigos los americanos y claro, pues también a mis amigos los españoles, los españoles, los europeos y el resto del mundo, porque recibo correos, comentarios de todo el mundo entero. Por tanto, no voy a especificar, pero sigo diciendo por mis amigos, los mexicanos, que espero o al menos ignoro que tengan los problemas que tuvieron antes por la gripe. La luz de la luna ayer corre el cuerpo del potreo. No van siguiendo las nubes con gotitas de aguacero, cayó el sensante llanero, perdido el matorral, perdido el matorral, y huyó el coyote matrelo, espantado del corral. Arrealante, vagabundo, no te cortes del camino. Para mí que traes compromiso con algún toro ladino. Luna grande, luna lleno, eres medalla de plata, quisiera verte prendida en el cuello de mi jaca. El toro de pico padre, trae el cuero, te ha cerrado. Ay, qué buena está mi hija, pa' que la hable bautizado. Desde aquí, ya se divisa. Desde aquí, ya se divisa. Las casitas del trigal. Y una ventana chiquita, donde quiero yo habitar. 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 Ab��. Habitar. Empezar. Enseñadores. Mucha gracias. actれない. Gracias.